Mientras los líderes de la Unión Europea continúan rechazando la adopción de la moneda de su antiguo y más importante proveedor para llevar a cabo las compras de insumos energéticos, los últimos registros realizados en Gazprom Bank parecieran indicar que las grandes empresas importadoras de gas tienen planes completamente diferentes. De esta manera, los llamamientos realizados por los dirigentes de esta comunidad política han quedado en segundo plano para los grandes importadores de gas de la región europea, quienes no solo han asegurado su flujo de suministro desde el este, sino que también han dejado en evidencia que inclusive los grandes empresarios han dejado de confiar en las estrategias y planes ideados por los líderes de la Unión Europea. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En segundo plano. Así ha quedado la voz de los líderes de la Unión Europea tras darse a conocer la decisión tomada por numerosos empresarios de la región europea, quienes han decidido ignorar los llamamientos de los dirigentes para adoptar una medida que podría resultar poco agradable. Y es que, desde que la moneda de su antiguo proveedor de insumos energéticos se convirtió en un requisito indispensable para sus compras, los líderes europeos han expresado su rechazo a esta medida, una acción que resultó el actual escenario de la región en materia energética. Sin embargo, mientras los dirigentes de la Unión Europea continuaban expresando su rechazo a esta adopción de moneda, además de instar a sus miembros a replicar esta postura, las grandes empresas importadoras de gas parecen tener planes completamente diferentes. De esta manera, y a pesar de los reiterados y condenatorios señalamientos con respecto a la adopción de esta moneda para realizar las compras de vitales insumos como el gas, los grandes importadores europeos han aceptado esta solicitud del antiguo proveedor energético de Europa. Así pues, el número de empresas del bloque que se suman a la apertura de cuentas en Gazprom Bank, las cuales les permitirán realizar sus pagos con la moneda que continúa siendo rechazada por los altos dirigentes de la Unión Europea. En esta misma línea, no está de más señalar que, según informes, alrededor de 20 empresas han llevado a cabo la apertura de sus cuentas en esta institución financiera, sin mencionar las demás importadoras que también planean incluirse en Gazprom Bank. Ya son 20 las empresas europeas que han abierto cuentas en Gazprom Bank para poder realizar sus pagos, señaló Blomberg y agregó. En tanto, otros 14 clientes solicitan la documentación necesaria para proceder a la apertura de sus cuentas. Ahora bien, cabe destacar que los informes de Blomberg se ratifican aún más ante las declaraciones realizadas por el primer ministro italiano, Mario Draghi, quien aseguró que una gran parte de los mayores importadores de gas en Europa ya han abierto sus cuentas en la entidad financiera. La mayoría de los importadores de gas ya han abierto su cuenta en Gazprom, señaló el primer ministro, quien además enfatizó que esta medida no infringe las normativas de la Unión Europea y la negativa de sus dirigentes en aceptar la adopción de una moneda para el pago de estos insumos. No hay un pronunciamiento oficial de lo que significa ir en contra de las medidas adoptadas por la Unión Europea, expresó Mario Draghi, quien posteriormente agregó, Nadie ha dicho nunca que esta forma de pago infringe alguna de estas medidas. Sin embargo, es importante destacar que el aumento en la cantidad de empresas que se suman a la adopción de la moneda del antiguo proveedor de insumos energéticos de Europa se da bajo un contexto que ha dejado en evidencia que las medidas adoptadas por la Unión solo conducirán al desastre. De esta manera, no está de más recordar el corte de abastecimiento a Polonia en su intento de seguir la línea de los dirigentes del bloque, obligando a Varsovia a comprar este recurso a la nación alemana a un precio considerablemente más elevado. Pero Polonia no es el único que se enfrenta a este complicado escenario, ya que Bulgaria, al sumarse a la postura de negación con respecto a la adopción de la moneda de su proveedor para realizar los pagos correspondientes, ahora se mantiene en incertidumbre sobre su futuro energético. Bajo este contexto, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, señaló que este escenario únicamente es resultado de las contraproducentes medidas de la Unión Europea con respecto a la crisis que aqueja a la región. Esto está marcado por la doble vara de los europeos, señaló el director Pereira Mele, quien posteriormente añadió, Por un lado, mantienen una especie de bravuconería contra su antiguo proveedor, pero por el otro, saben que sus recursos son imposibles de sustituir en otras fuentes. En esta misma línea, el director de Dossier Geopolítico recordó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo aseguró que no serán los encargados de suplir el petróleo faltante a la región europea y que tampoco llevarán a cabo un incremento en sus producciones diarias. Pero eso no es todo, ya que según Pereira Mele, mantener estas condiciones únicamente lograría satisfacer los intereses de la potencia del norte, quien bajo este contexto se beneficiaría de romper las relaciones entre Europa y su antiguo proveedor de insumos energéticos. Bajo este contexto, Washington es el país más interesado en impedir que Europa tuviera buenas relaciones con su antiguo proveedor, enfatizó el director Pereira Mele sobre un escenario donde la Unión Europea continúe con sus peligrosas y contraproducentes medidas para enfrentar la crisis. Sin embargo, a pesar que los dirigentes de la comunidad política parecen estar dispuestos a llegar hasta las últimas instancias, los grandes importadores han optado por garantizar su seguridad energética a toda costa. Así pues, no está de más señalar que, según informes, la petrolera italiana Eni estaría a la espera de abrir su cuenta respectiva en Gazprom Bank para realizar los pagos respectivos de este insumo energético al antiguo proveedor del Este. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene firmemente su postura de negación con respecto a la adopción de otra moneda para realizar los pagos, sin mencionar que continúa instando a no cumplir con esta solicitud. Las compañías no deberían estar de acuerdo con estas demandas porque pueden incurrir en un alto riesgo, señaló la presidenta von der Leyen con respecto a las importaciones que han continuado ignorando los reclamos de dirigentes de la Unión Europea. Sin embargo, todo parece indicar que, ante las numerosas problemáticas que continúan surgiendo debido a las decisiones de los líderes europeos, las grandes empresas importadoras de la región han decidido tomar sus propias medidas para afrontar la crisis. De esta manera, los discursos y llamamientos de los dirigentes del bloque, el sector empresarial de Europa ha dado la espalda a la Unión Europea, que con seguir llevando a cabo sus extremas medidas, únicamente logrará condenar a ya debilitadas economías de esta región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Loz de la Patria Grande Loz de la Patria Grande